La Sala Penal Tercera de la Paz será quien lleve adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva del médico Jerry Fernández, a quien días atrás del juzgado décimo le negó que pueda defenderse en libertad. Lo que vamos a demostrar son los agravios que se ha sufrido en la audiencia del día lunes y parte del día martes. Vamos a hacer notar al vocal y al presidente que conozca nuestra audiencia, la mala valoración de la prueba, algunos argumentos que se han esgrimido para que se evoque esa resolución y en definitiva se pueda dar la cesación a la detención preventiva del doctor Jerry Fernández. Sin embargo, no existe fecha para que se lleve esta audiencia, donde el médico pretenderá salir de la cárcel después de tres años y diez meses. No se olviden que también dentro de esas observaciones la Sala Penal Tercera le ha observado lo que nosotros siempre hemos denunciado, la inexistencia de varios actas de nuestros testigos de descargo. Eso también observó la Sala Penal. El ex abogado de Fernández manifestó que siempre existió dudas razonables para sostener que el médico es inocente. Una de estas es que la fiscalía no tiene pruebas científicas para señalar al Galeno de la supuesta violación al bebé Alexander. Y hasta donde se vio en ese momento no había absolutamente ninguna prueba. Es más, se ha llegado a establecer que las pruebas científicas que supuestamente aportó el Ministerio Público, esas beneficiaban precisamente a Jerry Fernández. Y declaraciones, como se menciona hoy, que hubieran habido no hay. Nadie puede aseverar que él hubiera sido el autor de este hecho. Es más, se ha puesto en cuestión de que no ha habido violación.